La contaminación de la industria cultivadora, en que se sigue viendo las aguas verdes ahí en el río de los novios. Y yo en lo personal, en una ocasión anterior, solicité que esto se viera periódicamente. Y vuelvo a repetir, yo creo que solicito una explicación y cuando me buscamos, me salió con gracias. La mejor, si no saben ustedes, pero no lo sé. Yo creo que lo consejo que realmente se está haciendo y, pues discúlpenme, pero yo no voy a cerrar mi interés en que eso se le dé una solución completa. Completa porque León no crece. La salud del pueblo no nos lo sabe. Y esto es una cuestión de salud. Y sí, con todo respeto, le damos. El que yo he solicitado, en primer lugar, que se diga el estatus real, verdadero, honesto, con menos cada dos meses hasta que no se solucione. Porque tengo muchos años y meses que vi la explicación y pues nada más recibo una buena cara, pero ninguna manera es esto. Este es mi punto y listo. Si te parece, lo vamos a dejar dentro de los acuerdos y le vamos a ver si nos vamos.